Grupo Entidad Un lugar donde se encuentra nuestro amor El sol a la arena sabrá Los secretos que guardamos su bello En verano y sol En la playa calor y sol en el mar El llamado al amor Un lugar donde se encuentra nuestro amor El sol a la arena sabrá Los secretos que guardamos su bello Grupo Entidad Un lugar donde se encuentra nuestro amor El sol a la playa calor y sol en el mar El llamado al amor El sol a la arena sabrá Los secretos que guardamos su bello En la playa calor y sol en el mar El llamado al amor El sol a la arena sabrá Los secretos que guardamos su bello En verano hay sol, ya en la playa calor y soy yo en el mar. Es llamada la monja. Son las nenas. Habrá los secretos que guardamos entre ellos. En verano hay sol, ya en la playa calor y soy yo en el mar. En un llamado al amor